Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de de ángeles de la semana del día lunes 12 de febrero al domingo 18 de febrero del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, te quería recordar, el día 14 de febrero es el día de San Valentín y bueno, los latinoamericanos o los hispanoamericanos vemos este día como el día del amor y de la amistad. Al igual es el miércoles de ceniza para los que son católicos y por lo mismo en esta ocasión escogí, aparte de la carta adicional, las cartas del romance de los ángeles de Dorian Virtue. De este mazo voy a escoger dos cartas, uno para el día 14 de febrero y uno como el mensaje adicional de los ángeles. Entonces, muy bien, empecemos con las cartas de Dorian Virtue de la Virgen María para saber cuál es el mensaje general para esta semana de la Virgen para todos nosotros. Y como sabes, me guío por mi intuición. Antes de hacer estas lecturas, armonizo las cartas. Si te interesa saber más sobre ángeles y cómo hacer estas lecturas, te recomiendo que compres mi libro Canalizando a los Ángeles y lo puedes conseguir en varios lugares internacionalmente a través de Amazon y Biblio. Y bueno, empecemos con las cartas estas de René Chen, que son mías. Y estas no se encuentran a la venta, desgraciadamente. Parece que ninguna editorial se animó en publicarlas y en distribuirlas. Y es un poquito una lástima, bueno, pero así es. Creo que una de las mayores virtudes que puedes tener es irte adaptando a las situaciones. Y en esto los mexicanos nos hemos destacado en cuanto al ingenio que tenemos para adecuarnos. Muy bien. Entonces, como decía, de estas cartas del Tomás de los Ángeles, de Dorian Virtue, voy a escoger una carta primero para el día 14. Y luego como mensaje adicional de los Ángeles para todos nosotros. Para el día 14 de febrero. Y como mensaje adicional de los Ángeles para todos nosotros. Escojo esta carta. Muy bien. Empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Los Ángeles nos quieren dejar saber lo siguiente para esta semana. Recuerda, empezamos carta por carta y luego las cartas se van ligando, haciendo un mensaje general. El mensaje de la Virgen María para nosotros para esta semana dice Marriage. Matrimonio. Así se ve la carta. Y dice Make a commitment to a healthy relationship with God, myself and my partner. Yo hago un compromiso en tener una relación sana hacia Dios, hacia mí misma, hacia mí mismo y hacia mi pareja. Entonces, bueno, nos están pidiendo la unión, ¿no? Unirnos y realmente tener ese compromiso. Y veo en muchas relaciones que es bastante difícil mantener una relación de calidad. Aparentemente es parte de la condición humana de que haya conflictos de que haya problemas y por lo mismo yo creo que es importante continuamente estarte revalorando si la relación es sana si realmente estás comprometido en la relación si realmente es una relación que te aporta algo positivo y tú aportas algo positivo también y demás entonces, bueno pero sí el estar unidos el ser humano es un ser social aunque a veces no lo parezca cuando vemos todos los conflictos que hay mundialmente pero somos seres sociales y buscamos ese contacto hacia otros seres ¿no? Entonces, bueno empezamos como dice la carta nuestra relación muy personal hacia Dios hacia el universo hacia un ser superior o cual sea tu creencia hacia nosotros mismos ¿no? reconociendo nuestra propia divinidad reconociéndonos como seres de luz y hacia los demás y en este caso la carta dice hacia nuestra pareja entonces, bueno vamos a ver cómo se van desenvolviendo las cartas para el día lunes y martes la carta dice escribe esta carta salió como hace tres semanas es Metatron y dice Arcángel Metatron escribe pinta dibuja crea sin prejuicios ni juicios plasma lo que hay en ti para ti lo compartas o no escribe un diario entonces, bueno aquí la importancia del mensaje de Metatron que es el arcángel de los mensajes akashicos es realmente plasmar manifestar nuestra esencia como almas en algo ¿no? sea de una manera escrita sea a través de la pintura a través del dibujo a través de la cocina hay diferentes maneras en que podemos manifestarnos pero es importante esto para nosotros como seres de luz y como dice hazlo sin juicios ni prejuicios ¿no? hay mucha gente que dice no, pero yo no sirvo para esto o yo no soy lo suficientemente bueno o no es el momento adecuado y siempre hay una situación por la que el ego te da una razón por la cual no hacerlo pero todos tenemos la capacidad de brillar todos tenemos la capacidad de plasmar algo bello y de contribuir de una manera bella al mundo y en el momento que tú lo haces para ti haz de cuenta yo con la pintura empecé igual ¿no? decía bueno ¿cómo lo voy a hacer? nunca lo he hecho y dije bueno lo voy a hacer para mí y no pasa más de que si desperdicié papel y la pintura o el lápiz o lo que fuera ¿no? y el proceso el camino el la acción misma fue la que me agradó y vi que el resultado no era tan negativo como yo esperaba que fuera entonces bueno ok está padre ¿no? y así se va dando y empecé haciendo cuadros que yo diría bueno esto me agradaría en mi sala y esto me agradaría en mi recámara y pintándolos para mí ¿no? sin pensar en que si voy a exponer en una galería o si voy a concursar en algún certamen o lo que fuera y me apasionó tanto la pintura que bueno me atreví a hacer más cosas a conocer más técnicas a hacer diferentes tipos de óleos y ahorita después de dos años pues ya me encuentro en un certamen en un concurso internacional de pintura quedé como finalista y bueno hasta mediados de año me enteraré si gano o no gano entonces bueno son situaciones que te animan y te alientan a seguir adelante y te dicen bueno aparentemente este es el camino adecuado ¿no? vas bien por acá pero no hacerlo con la finalidad de ah voy a pintar y me voy a volver famoso y voy a vender muchos cuadros y voy a hacer mucho dinero porque te estás enfocando en la finalidad sino lo importante es la acción misma ¿no? y que la disfrutes y ahí cada quien cada uno de nosotros como somos muy individuales tiene que encontrar lo que le apasiona en la vida y eso plasmarlo y manifestarlo ¿no? y el universo en automático te apoya si es el camino de juego entonces dale algo de tiempo al tiempo ¿no? y ve experimentando y eso es lo bello de la vida la vida puede ser una aventura ¿no? y muchas veces la gente se encajona en no pues no sé por decir algo estudié una licenciatura en derecho y pues me voy a abogar nada más a esto porque me gusta la justicia y porque me gusta defender a la gente pero realmente nota a través del tiempo que pues no me apasiona tanto y la verdad no me gusta mucho lo que estoy viendo y no me siento cómodo pero le cuesta ese trabajo salirse de la zona de confort y experimentar algo nuevo y eso es lo bello de la vida de que bueno somos seres tan capaces que podemos hacer muchas cosas y yo creo que el 80% de la población tal vez estudió una carrera y la llegó a truncar y estudió otra carrera o después de ejercerla después de un tiempo se dio cuenta pues esto no es realmente lo mío o no fluyeron las cosas y se dedica a totalmente otra cosa y eso es parte de la naturaleza humana que podemos experimentar varias facetas de nuestra vida dentro de una vida entonces hazlo para ti por el gozo de nada pierdes más que haber vivido la experiencia y si ves bueno esto no es para mí pues no es como cuando decides irte de vacaciones que decides bueno me voy a ir a tal lugar y híjoles que hotel será bueno bueno pues medio vas decidiendo este parece que está bien está dentro del presupuesto me agrada pues lo experimentas y bueno si no fue de tu agrado pues ya sabrás en un futuro pues no de plano este hotel no es de mi agrado y de hecho estando allá puedes cambiar de hotel pero nada cuesta experimentarlo igual con la comida hay gente que no sé no le agrada tal vez un tipo de comida pero hay que experimentarlo yo por ejemplo no me agradan las vísceras pero las he llegado a probar y bueno pues ya vi gustativamente no es algo que me agrade entonces bueno pues ya lo probé por lo menos y ya sé que no es lo mío entonces atrévete a experimentar aventurarte a ser tú ok muy bien para el miércoles y el jueves la carta dice fe esta carta salió justamente también en estos días miércoles y jueves y dice arcángel miguel mi fe en dios los ángeles la vida y en mí mismo en mí misma es inquebrantable es el pacto de luz con la existencia misma confío fluyo brillo en paz amén cuando mantenemos nuestra fe en alto sentimos una paz muy profunda perdón a pesar de las situaciones externas a pesar de lo que esté pasando entonces mantén tu fe en alto para estar realmente en paz estar tranquila estar tranquilo recuerda uno de los principios de la felicidad o de reiki dice solo por hoy mantengo la paz en mi mente y uno más dice solo por hoy vivo una vida tranquila entonces trata de hacer estos principios de la felicidad o de reiki propios y vivir de acuerdo a ellos para el 14 de febrero día del amor y de la amistad la carta dice children niños y dice tu vida amorosa está influenciada por los niños así se ve la carta y bueno ahora sí que no sé muy bien qué agregar a esto puede ser que nos estén pidiendo si no tienes hijos de que vivamos como los niños el niño interno esa esencia propia de nosotros despreocupadamente a través de la fe o tal vez lo que pasa mucho con los niños o sea todo con los bebés y esto es no solo con los seres humanos sino todas las criaturas recién nacidas no me acuerdo bien cómo se llama biológicamente pero este efecto de ternura que tienen los seres cuando están muy pequeños esto es un mecanismo de la naturaleza para realmente enternecernos no solo a los seres humanos sino a los demás animales y por lo mismo a proteger a estas criaturas de los depredadores y demás entonces a mí también me pasa muchas veces que veo niños y no tengo hijos pero dices bueno qué ternura me falta una parte de la paternidad y qué bello hubiera sido experimentar ser padre y bueno lo estoy haciendo a través de mis mascotas entonces bueno tenemos esa capacidad de sentir esa ternura ese querer proteger a ese ser por la ternura que está dando entonces contágiate de esa ternura entonces bueno yo creo que por ahí va la situación muy bien para el viernes sábado y domingo la carta dice nuevo comienzo y dice arcángel metatrón deja el pasado en el pasado este es un nuevo comienzo cada día lo es reconoce tus logros y sigue adelante vuela bueno aquí sobre todo es el recordatorio de que el presente es un regalo el tiempo presente es un regalo y el presente es un presente entonces realmente el soltar el pasado que ya terminó tal ciclo y abrir nuestro corazón abrir nuestra mente con alegría al nuevo ciclo al nuevo comienzo y en el momento que realmente ya ni nos acordamos del pasado es cuando este nuevo comienzo puede comenzar totalmente me llama un poco la atención de que comienza la semana con metatrón y termina con metatrón que es el arcángel de los registros akashicos entonces bueno vamos a ver cuál es el mensaje adicional de los ángeles para todos nosotros muy en especial para quienes cumplimos años o celebramos algo la carta dice muchas felicidades y bendiciones separation separación miren que tal matrimonio por un lado y separación por el otro vamos a ver qué dice time apart from your partner is on the horizon un tiempo de separación de tu pareja está en el horizonte bueno así que se contradicen totalmente las cartas pero pues quién sabe a qué se refiera puede ser que igual conozcas a una persona adecuada y esa persona va a salir de viaje y pues habrá una pequeña separación creo que más bien es algo en el estilo no una separación emocional sino de distancia vamos a ver qué pasa déjate sorprender por la vida deseo una muy bella semana te mando muchas bendiciones te agradezco que compartas esos videos los hago con mucho amor recuerda puedes hacer una versión nueva de ti cada día hasta la próxima ocasión con mucho amor namasté de ti cada día ¡Gracias! ¡Gracias!